Aquí con Pokémon Masters capítulo 7 puede ser Que vamos a vídeo por capítulo Con lo cual estoy muy contento con el ritmo del juego Y además me está sorprendiendo para bien muchas de las cosas Vamos directamente ya a la aventura, historia principal Y capítulo 7 Este es Norman, lo que no sé si es el padre de Aura o el padre de Bruno Vale, conexiones en el World Pokémon Masters Que buen día hace hoy, en días como este lo que más me apetece es combater Ahí está con el ya, todo guay Oye Bruno, ¿quién es ese líder al que tanto nos quieres presentar? Ya vale tanto de secretito Todavía no lo había dicho Hemos quedado con Norman, un líder de gimnasio de Hawain ¿Norman? ¿El Norman? ¿Lo conoce? Bueno, conocerlo no, pero ambos somos líderes de la misma región Así que el nombre me suena Además, es el padre de Bruno Ya sabía yo que era tu padre Sé que se toma muy en serio el entrenamiento y busca siempre volverse más fuerte Normal que lo hayan elegido como líder de tipo normal Me alegra que la gente vea a mi padre de esa manera Vamos a silenciar esto No, esto Venga, vamos Os llevaré a verlo Dos entrenadores de camino Lucha y agua Y nosotros llevamos pues lo que nos da la gana Pues llevamos lo que nos da la gana Noto una mirada desafiante Pero yo puedo ganar a cualquiera Prepárate la modelo de journey Podría... Vale Vamos a Nancy para ello Alta velocidad Y vamos a ponernos a atacar, ¿no? Eh, ¿por qué no puedo hacer ese ataque? ¿Me lo han paralizado o algo? Vale, ya sí podemos pegar al de la derecha Deberíamos tirar una poción a la propia Suwanna Oh, tenemos el tocho Eh, de fuego ¿Quién tiene poca vida? ¡Ay! Ha atacado a él antes que yo Se lo ha cargado Suwanna Vale, nos cargamos al Yedou Energy gola Asquals, energy gola Ahí se han cargado al... Cago en la Esta es Nibie contra el mundo Me faltan las pociones Del Pikachu Ahí me han matado Has perdido el combate Contra la modelo de journey Bueno, pues empezamos bien Perdiendo este combate Eh... Visto lo visto El Suwanna cae muy rápido aquí Con lo cual Vamos a llevar Yo creo que a Pikachu En ese lado Y los otros dos sí que se van a quedar Siendo estos peor aquí En vez de Suwanna Igual Pikachu nos interesa más Tiene pociones Venga A ver si ahora no la cargamos Vamos a la loca esta Eh... Si Get ready Get ready Get ready Vale Vamos a ser inteligentes Subimos el especial Subimos el especial Y empezamos a tirar rayos Fuego Fato Para que no nos la lien Patrueno Y ahora es cuando tiramos Un Maki para ellos Asquals Y ahora el ataque tocho Lo tiene planta Para que no Al roga en rola Que cae de una Y ahora solo nos queda El Yeddy Vamos a quemarle Le tiramos un Maki Gola Y vamos con un Patronus Que buen principio Va bien Vale Ya está Vale Pues esta es la idea Entonces Todavía queda Otro Otro entrenador Otro trío de entrenadores En este caso Pero que flipa Se sigue Estando contenta Venga Ahora Otro Locos Creo que aquí es donde Máscara Mua En serio Que tenemos que Hacer un día Ahora Ay que pereza Bueno 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 Este tiene Máscaras ¿Y? Ya no tiene La máscara Aquí se cuecen Cosas raras Vale Vamos a cargarnos Primero De la dos Quien tiene Poca vida Vale Ahora Para el de este lado Ascruz Y Gola Vamos a aprovechar Para tirar Un mal Poción otra vez Al Torko Oh Ataque gordo Ataque gordo Para el bonito Del centro Y va a ser El de eléctrico Con pitrueno Bum A este no Lo tenemos De un rayo Un cacrueno Medibola Este no puede Hacer nada Un cacrueno Podría hacer algo ya Así Un cacrueno Y ya está GG Voldor Derrotado Dionisio Se llamaba Uh El Dionisio El Dionisio Quiere Quiere hacer cosas turbias Ha sido un buen Cambate Team Break No tengo ni idea De que me hablas Ya claro Y esta Pensando en sobarse Vale Pues subiendo de nivel Aquí la colegio A 31 El Pikachu A 32 Muy bien Vale Pues siguiente Los atacantes De la montaña Uh Aquí ya Yo creo que van a estar Los lobos estos Qué fácil me lo habéis puesto ¿Lul? Pero estos son otros Gracias por venir Hasta esta montaña desolada Os habéis convertido En la presa perfecta Y yo ni siquiera He tenido que Mover un dedo Bueno Ladrones de Pokémon Que ya no es problema Que sé Muy bien Así me ahorro el discursillo Ya se hacen un poco pesados Que solo hay Cuatro modelos De personajes El jefe Del Team Break En la montaña Vale Eh Tipo recomendado Agua Venga vale Pues vamos a llevar Vamos a cambiar A Candela Por Starbill Ah mira Podemos llevar A Lucario Pues Lucario Por Pikachu Claro Los dos son de golpear Venga Anda vacío Directo Vale Y el Snibe En el medio Y a mis tiestas Nivel 16 Eh Me van a reventar Bueno Venga Adelante Llevamos tanto Sin jugar Con Misty A ver A ver A ver Doble Doble Buf Vale Eh Especial Directo Directo no se lo que hace Debería verlo Eh Rayo burbuja Al Slugman Nos quitamos Al Slugman En medio Ahí va Pero no la quito La mierda Bueno Bueno venga va A ver Nos cargamos Nos cargamos ya Al loco este Ahí va Nos tiene un especial De tierra Al Snibe Vamos a atacar Con el de agua No con el de agua No Vamos a atacar Con el de lucha Al loco este A la mierda A la mierda El Lucario Justo cuando iba a atacar Cago en la Bueno pues Atacamos con el de agua Al Lutus A ver Vamos a cargarnos ya Al Slugman De una vez Vale Uff A la mierda Los dos Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a subir de nivel Al Starmie Porque estando a nivel 16 Está un poco pobre Y vamos a leer Que hace directo Y vamos a enseñarle El otro ataque Al Lucario Que creo que se puede Así que venga Equipo Aumentar potencial Era Si parece Lucario No No era potencial Era Movimiento de habilidad A bocajarro Vale Directo es Aumenta bastante La probabilidad De Sestergold De Pes críticos Del usuario Y onda vacío Oh A bocajarro Hay que tener cuidado Cuando se use Pero revienta Si hay que ir tirando Ondas vacíos Y luego una bocajarro Y habilidad pasiva No tengo suficiente De esas cosas Esto si tengo de sobra Vale Y ahora Aumentar nivel Misty Tenemos de esto Un montón Buah chavales Podemos subir Ya está A nivel 29 Es loco Buah Ha subido El 16 al 29 El GG De hecho El 30 Es el máximo Hombre no Ya verás Vamos a quitarle El max A Lo del max ¿Dónde era? Aumentar nivel max A Estar Vale Ahí va Que me llaman Eh Ja 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 Vale 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 para atrás Vamos a aumentar El nivel máximo Máximo también De snivey Que me vuelo Que va a estar Ah vale no Ah si Ah el nivel máximo es No se cual será Y aquí también pone 50 Ah vale este ya está aquí Vale 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 Pues entonces tirando para adelante Ah no Aumentar nivel de Corellia Corellia No esto no es Esto es aumentar nivel Aumentar nivel máximo de Corellia Pues por si acaso es el 30 Vamos a subirla Esto Yo creo que ahora Si que Hola Uff Que nombre más impronunciable LWZ Baez Eh ¿Tú lo juegas este juego? Venga Vamos a por el El jefe del team break este Con el mismo team de antes Pero ya tenemos al estarme al 29 Con lo cual Debería ser bastante más sencillo Espero Para Pa pam Pa pam 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 Vale El primero es esto Y esto como siempre Y directo también Y ahora Eh Rayo burbuja Para acá No Y a este O no Vamos a cargarnos Al no sph Ahora caen como si nada Ojo, ojo Que tenemos el especial Pues el especial para el Luzma Mientras tanto vamos atacando Vale, vale, vale Ahí viene el especial Desde Argentina ¿Qué tal? Uff, tenemos diferente horario Entonces, ahora mismo Onda vacío, onda vacío Vamos a ver, no nos desconcentremos, por favor Ay, no tengo nadie con pociones Uff, eso no había caído en ello Ataque tocho De Lucario, venga Uff, viene primero el suyo Peligro Uff, alimitísimo No Sí que nos ha matado No, que nos han matado Todos Vamos Misty No, por el Luzma No hombre, que ya está en la mierda Vamos Vamos A mí le queda otro poke Es un ponita Es un ponita Vamos Vamos Alimitísimo Uff Madre mía Pues Pues si nos ha costado este Va a estar difícil Lo siguiente Vale, Misty sube de nivel Creo que vamos a tener que entrenar un poco al Lucario Y no sé yo Hay que llegar hasta la cima Si estamos haciendo bien Cantonares ni bien media Yo creo que sí, eh Pero no tenemos a nadie que tenga Curación, pociones No hay duda que a los del Team Break Se les da bien salir por patas Lucario está concentrado ahí Démonos prisa Venga, sí Que me ha llamado alguien Y quiero devolver la llamada Tiene razón Miedo me da lo que puede haber pasado Hora de escalar la montaña Vamos J-15 Para, pam Oh ¿Ves el Team Break en la montaña? Dos Y hay dos Imagino Ya, ya Pikachu puede curar Lo que pacha es que No sé yo Si Lo Que más me interesa Es curar Si no Atacar Yo creo que me interesa más Estos tres E ir a muerte A ver una modelo Loca Una modelo enmascarada A ver que lleva Vale, 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 vale Son dos a la vez Especial, especial Directo Y empezamos a jugar En el tipo Rayo de burbuja Y la onda vacío La onda vacío La onda vacío La onda vacío Vale, vamos Vamos a ahorrar el del lado Mejor Ah, cuidado Que aguanta Porque luego hay otro Hay otro rival Y no sé si la vida Me la curan Pero lo que sí Que no me curan Son los PP Entonces Ataque que gaste De los que son dos Ataque que Dejo de usar Ay, tenía que haber hecho Ya Vamos, vamos Carrecha rápido Rayo burbuja Vale, vale, vale Venga, derrotado Esta primera Entonces ¿No te apetece Ser mi sirviente? Por supuesto que no Ahí hay otros A ver ¿Esos quieres Que sean tus sirvientes? ¿O quiénes van A ser tus sirvientes? Ah, otro montañero loco Uf, está reventado Pobre hombre Mira qué cara Un espíritu impotente Si quieres combate contra mí No pongas todo tu empeño Pero si son reventados ¿Y yo cómo me hacen luchar Contra este después de...? Bueno, venga Un rayo burbuja para este Un rayo burbuja para este Pobrecillo Pobrecillo Ya está El pobre hombre Si lo que quería Era irse a su casa A su bar Pues seguimos avanzando Hasta encontrar a Norman Pues menos mal que te había pedido Que me diese el cuartelillo La próxima vez Ten algo de compasión Por favor Al principio es un poco difícil Pero ya encontrarás Los compis mejores Y combinar estrategias Ya Lo primero es aprender también Que le voy pillando el truco Poco a poco Me gusta el juego Porque además Creo que tiene una curva de dificultad Bastante guay Es decir, al principio Está siendo un... Al principio es como Pego, 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 pego Y no entiendo nada Y después poco a poco Me voy dando cuenta De... Pues de... Algunos combos Y esas cosillas Están guays Eh... Paolo He perdido Es evidente que todavía Le falta fuerza Uh, está contra Norman Que tiempo... Que no le hubiera Un combate tan igualado Deberías tener más confianza En tus habilidades, chicos Gracias Eh, papá Eh Que pacha Pero si es Bruno Veo que el camino hasta aquí No se te ha dado nada mal También por aquí Parece que no ha pasado nada De la manera que estéis bien los dos ¿A qué te refieres? Nada, no te preocupes Por cierto He traído a J-15 Para que derrete Wow, otro reto El slacking de mi padre Es mucho más fuerte De lo que parece Está ahí sobando No cómodo Venga ¿Y qué vas a venir? Tú ¿Y quién más? ¿Vas a poner a... A esos compis que tienes A tu hijo A combatir a tu lado también? ¿O no? Versus Normal Ah, vale Tiene esos Eh Venga Pues yo creo que vamos con esto Sí Venga En la nieve estamos Vale No sé si lo que Si nos interesa cargarnos A Norman primero O a quién Lo que sí Que nos interesa es Atacar a muerte Rápido Estamos a por el... Yo creo que Lo más inteligente es Atacar a un lado Y al slacking Con el tocho Cuando tengamos el tocho ¿Ya tenemos el tocho? El tocho va con el magno Vale Y entonces Y ahora metemos Una bocajarro también Al otro débil Al lucha ¡Dios, dios, dios! Coño incremento ¡Madre! ¡Chavoy! Pero te la quita a la mitad Eh... Rayo burbuja Si nos cargamos A ese numel Vale Nos cargamos a ese numel Ahora todo es más sencillo Eh... Con la bocajarro Igual... Hacemos cosas ¿Nos hemos cargado el lacking? ¡Sí! Vale, pues Mucho mejor ahora Porque ahora de a bocajarro También se carga el slugman Energy bola No Rayo burbuja Ah, necesitamos el ataque A bocajarro también Pues... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A boca... Ah, Lul Que espérate Que tiene un incremento El lucario Antes tenía onda vacía ¿Quieres ver mi reacción Cuando entre al modo multijugador? ¿Cómo es el modo? O sea No sé si quiero que me cuentes Cómo es el modo multijugador Pero me acaba de atraer muchísimo Que lo digas así Bueno, pues Una presencia Turbadora Pues has entrenado a tu Pokémon de maravilla El vínculo que te une a tu Pokémon Es muy fuerte Habéis demostrado que sabéis trabajar en equipo Admito mi derrota No me esperaba una fuerza tan devastadora Me alegro que hayas ganado Pero a la vez No puedo evitar sentir Que te estás quedando atrás Que me estoy quedando atrás Ay, pobre Tu fuerza no es nada desentrañable Vaya combate más emocionante Solo que en que tenéis Un poco más Los del Team Break No tendrán nada que hacer contra ti Les dimos un merecido ¿Cómo? Parece que están reclutando Gente cada vez más fuerte Tengo un mal presentimiento Espero que solo sea cosa mía Qué cabeza la mía Con tanto hablar Se me ha olvidado Darte la medalla Venga Dame la medalla Temple Vale No Let's begin Oh no No me vas a dar la medalla Joder Se van a enterar Y mientras tanto Me quedo sin medalla ¿No? Alto ahí Ya está bien Dejad de hacer daño A la gente de una vez Bueno Esa no es en absoluto Nuestra intención A quien buscaba Como era a ti Líder Norman Pues si me teníais al lado Que no la habéis visto Quitos esa máscara Que nos dejan ver Ahora Le van a robar El lagging ¿Estáis todos bien? Si no te preocupes ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Calma Seguro que podemos encontrar Alguna salida Si no nos rendimos Encontraremos el camino Bueno Pues no me da la medalla El colega Y encima Nos meto en una cueva Sin que podamos salir Versus el team break En la cueva ¿Es lo mismo? Pues lo mismo Bueno Hola Vaya Vaya Te has perdido Esta es mi esplendida cueva Uy Se ha puesto la máscara Chun 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 A ver A ver El doble En el centro Vale El luma Con rayo burbuja Aquí en la bajilla Y en la cierra Vamos a intentar Cargarnos todo Con ataques normales Uff, cuidado el snibi Para llegar a toque Después Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, la boca, jarra, la boca ¡Oh, oh, oh! El golpe gordo Perfecto Vamos, Megalucario Muchísimo, pues ala A apostarla Vale, perfecto Y ahora para el siguiente se va a cagar Porque tengo todas las estas sin usar Así que ponte la máscara que tuvieras Te voy a reventar Pobre Bueno, seguimos andando Y a ver qué máscara nos encontramos ahora ¡Uh! Un doble camino ¿Qué hacemos? Te encontramos Aquí llegan los Break Rangers ¿Cómo están? Ah, por ahí Break Rangers Tengo tantas amigas como exámenes aprobados O sea, hay algunos diálogos que me parto con ellos Pues se va a cagar Ahí me he visto si hay uno en cagador Ay, que la vida sigue siendo la misma que la que teníamos También Ay, se me ha ido el exniveo a la mierda Vale, vale Vale, has ganado el combate contra el endermador enmascarado Chuchón Pues cuando hay dos combates seguidos Todo, todo, todo se mantiene igual que el anterior Incluido la vida Hay que tenerlo en cuenta Está bien merecido Pues ya habéis perdido, gilipollos Vale, lo cariño sobre el nivel Vamos con un montón de premios Y... Van tras el líder Escuchadme todos He encontrado una salida Menos mal Pasar el resto de la vida No rendirse nunca Muy bien Venga, la salida está por ahí Uh Bueno Hicimos mal en su vez Estirada para dar a un líder Timbre Si podéis saber que tenéis contra mí Queremos acabar con esta tontería Y como líder que eres Tienes que desaparecer del mapa No lo pienso permitir Así que ese es vuestro objetivo No crees que me voy a quedar Hombre, en verdad Yo también me estoy cargando eso Porque llevo a dos líderes conmigo Con lo cual Yo también me estoy cargando un poco La WPM De sus team break en la cueva Vale Vale Como es una batalla de jefe Suele ser alguna Y podremos Cargar todo el tirón Lo que sí Son dos en los lados Vamos a intentar cargarnos al del centro primero En este caso creo que sí que va a ser buena idea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uh, uh, uh Y ahora el tocho Vamos, Megalucario Eso es Pues el del centro Reventado El B-Wear este Sigue sobreviviendo Espérate Hay que atacarle una más No, 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 no ¿Qué va a hacer el especial? Con todo Snigui se lo carga Uy, le he nivelado a la mierda Va a estar chungo, eh Se han ganado de estar mi Va a haber que subir de nivel a la peña Bueno, como tengo mucha movida De estas de subir de nivel Vamos a subirles de nivel a saco O sea, libros de esos No sé cómo se llaman Mejoras, creo que se llaman O algo así Pues vamos a darles mejoras A estos tres y ya está Equipo Aumentar nivel A Corellia Muy bien A Misty Muy bien Y al Snigui Que es el primero que se ha cargado Le voy a subir Por supuesto El Snigui está Aquí Vamos a darle de esto Al 36 Ya está, de una Flip Y ya estamos Yo creo que ya estamos Más que preparados Para Para reventar a este Historia principal Además es un reventadillo Pero eso es el Team Break Venga, sí Yo creo que el que más tenemos que cubrir Es a Lucario Con lo cual vamos a hacer Lo de la evasión al Lucario Y lo otro para todos El orden vamos a seguir El de antes Que yo creo que está bien Vamos Vamos Hay que subir esto Uf, uf Uf Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos Alconita Con el agua Porque yo creo que al B-Ware Yo creo que al B-Ware Nos lo cargamos De otro que los combat Ahí va Que viene con el tocho Pues lo carga, ¿no? Sí Soy un Ibi derrotado A ver Vamos a cargarnos al B-Ware Que es el que me está preocupando Ahora mismo Ahí, ahí, ahí Onda vacío Vale Ya solo nos queda este Bocajarro Vale Nos lo cargamos Y queda otro todavía, ¿verdad? Ay Rayo burbuja A tiempo Ay, ya está me he derrotado No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta Oh, el especial El especial El especial No Oh, no Me ha matado Justo Rip El Ibi ha caído muy rápido Vamos a subirlo Unos pocos niveles más Al 39 Yo creo que es más que de sobra Venga Y vamos al lío Aventura Nos hemos quedado A nada A poco que resista Un poco más El Snipe Muchísimo Venga Papam Papapapam Let's begin Unos pocos niveles más Unos pocos niveles más A ver que tengo el tocho de agua, vale, al de en medio hay que cargárselo con una boca Dejarlo, vale, derrotado, bueno, más que he hecho ya, ¿no? Bueno, nos cargamos a este, nos cargamos a este y ya solo queda el gluma este que además le reventamos con un especial de starmie Con un movimiento compi, delicísimo, ya estaba perfecto Vale Para, pa, pam Pam, pam, pam Muy bien Uy, no hemos subido de nivel con ninguno Vale, no, pachado Un montón de regalos Y Un espíritu inquebrantable Me darás ya la medalla, colega Ay, ay, ay ¿Cómo que hemos perdido? Esto no se va a quedar así ¿Se piran? Hemos ganado Muy bien Muy bien hecho A ver si Si esta vez sí puedo darte la medalla Bien, medallita Ala Te hago entrega de la medalla temple Esta representa la perseverancia Y solo sentimos los entrenadores Con un espíritu firme Muy bien ¿Este también se viene? Venga, digamos Tengo mucho que aprender de ti Porque vamos Yo creo que deberías quedarte cuidando El gimnasio Pero bueno Creo que tendrías que guardar las gemas Para algún evento futuro ¿Qué gemas? ¿Qué gemas? Si no estoy gastando gemas ¿No? Vale Norman se viene con nosotros Mi nombre es Norman Soy el líder de la región de Hohen Voy a estar contando a ti Desde aquí ¿Qué gemas? ¿Qué gemas? ¿Por qué no debería gastarlas? Y bueno Pues terminamos este capítulo 7 por aquí En el siguiente Será el capítulo 8 Que está ahí Nuestro colega de hielo Esperándonos A Chiquena Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego